Como director de esta revista, reconocida a nivel nacional, su fundador Jaime Avilés. Desde hasta el último día de su vida, Jaime dio un combate, una gran pelea. Estuvo ligado a AMLO porque siempre lo movieron las convicciones, los ideales. Jaime era de los pocos en momentos difíciles de la vida de AMLO que siempre estuvo al pie del cañón. Creo que eso que me dejó a mí es difícil como llenar los zapatos. Por azar es del destino, ahora me toca tomar las riendas de la revista Polemón. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Tendencia al Aire. ¿Cómo están? Ya estamos en otro mundo, en otro tiempo, en otra situación. Me encuentro con mi querido César Huerta, director de la revista Polemón. Mi querido César, muchas gracias por venir. Ya llevábamos mucho tiempo planeando, pactando esta entrevista, este podcast, pero por fin se nos hizo. Y César, ¡ah! Ya se nos fue el presidente López Obrador. Ya se nos fue. Ya, ya, ya. Llegó el momento que... Ya dijo adiós. Sucedió, no lo esperábamos. Creo que pues justo decíamos, no, falta mucho, ¿no? Todavía falta. Empezó el año, no, no vamos a llegar a la fecha y pasó. Sucedió lo inevitable, mi querido César, compartía con César detrás de cámaras que él fue uno de los que se enteró, de los primeros que se enteró del embarazo y mediamos con el embarazo el tiempo que le restaba al presidente López Obrador. Y ya, ya sucedió, mi querido César. Se nos fue el presidente más querido con una popularidad de casi el 80% de acuerdo a la encuestadora Encol. ¿Cómo te sientes? Además, a ver, vámonos así a regresar un poquito en el tiempo, hace unos días, porque tuviste la oportunidad de ser de los últimos en preguntarle al presidente. Y además le hiciste una pregunta muy importante. ¿Cómo llenar ese vacío que va a dejar presidente? Esos mexicanos, mexicanas que usted se va a ir y que se van a sentir desprotegidos, ¿cómo hacerle? Díganos cómo, muéstrenos la receta. Cuéntame tu pregunta, lo que te respondió, ¿cómo sentiste ahí ese último momento? Yo creo que fue impresionante. Yo creo que hay veces que uno no lo espera. O sea, que bueno, trabajas para conseguir eso, vas, haces todo, pero pues, no sé, días antes me tocó estar en primera fila y no me tocó despedirme. No sé, no sé, por algo pasaban las cosas hasta que el día que dije, bueno, hoy, que pase lo que tenga que pasar ese día, si lo pensé. Y pasó y fue lindo porque era una pregunta que ya veníamos trabajando No solamente yo, también el equipo peloteábamos la idea para trabajarla Para que quedara bien, para saber si tenía peso Y yo creo que también era algo que nos venía pasando a muchos mexicanos Por eso también me animé a hacerla Porque yo veía las redes, veía lo que decía la gente Y era ese pesar, ese sentimiento de que AMLO ya se nos va en ese momento Eso era lo que pensábamos todos Por eso me atreví como a planteárselo al presidente Y también pues ponerle un poco de jiribilla, ¿no? Para que el presidente reaccionara Para que también, yo siento que nos dio también como en muchas ocasiones Una elección política, por ejemplo, dijo No, 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 los vacíos se llenan O sea, ahí hay Y yo me voy, pero este vacío que seguramente queda Tiene que estar ocupado Y va a ser por la doctora, nuestra ahora presidenta Claudia Chembaum, la que tiene que tomar este papel Y yo creo que la cuestión con Chembaum es No tiene que soltar ese espacio No, no tiene que soltar ese lugar Es de ella, ella se lo ganó Los mexicanos se lo hemos dado Más de 30 millones, más que AMLO O sea, y ahora ella tiene que ejercerlo Y representarnos Yo creo que también esa es la parte que le preguntamos a AMLO Pues porque justamente con AMLO Yo creo que millones de mexicanos nos sentimos representados En el despacho presidencial Era muy lindo ver a AMLO trabajando Ver cómo salía el balcón Ver cómo hacía uso de un palacio nacional Pero no de forma prepotente Como muchas veces quisieron pintarlo Yo creo que AMLO lo que hizo fue Demostrarnos que él estaba ahí No para dormir la siesta O para pasarla bien Él estaba ahí para trabajar Como alguna vez nos lo contó En una entrevista en Polemón Poco antes, un año antes de ser presidente Nos dijo Yo voy a estar ahí para trabajar Intensamente Como los franciscanos O los... Bueno, como... Hay una orden de la iglesia Que es así trabajadora Matados, matados ¿No? ¿Te acuerdas que la pobreza franciscana? Era de yo voy a estar ahí Dieciocho horas de veinticuatro Trabajando Y yo creo que AMLO lo cumplió Lo cumplió a baja tabla A veces decían No, ya se fue a dormir ¿No? Pero yo creo que no AMLO estuvo representando Y a diferencia de Peña Nieto Que se le caía a la banda presidencial ¿Te acuerdas en ese video? O sea... Se le resbala En pleno despacho presidencial Y hablándole a Chumel Torres O sea, imagínate ¿Qué? No, no, no Es otro tipo de presidente Que es inédito Es histórico ¿Y les gusta o no les guste? Pues Andrés Manuel dejó huella Claro Palabras más, palabras menos Pero el presidente también Ese día te respondió Querido César Es que Yo me caracterizo por Por hacer Mis acciones Corresponden a lo que yo digo ¿No? Y si digo que me voy a retirar Me voy a retirar Porque nos quedaba ahí la esperanza De a lo mejor Va a regresar No creo que suelte tan fácil el poder No creo que Suelte tan fácil El haber trabajado tantos años O el dejar de opinar Pero él dice Si algo me caracteriza Son mis acciones Que concuerdan con lo que hablo ¿No? Claro Tanto que caragueó Krause De no Es que Mesías no se va a ir Se va a reelegir Es que se va a reelegir Es un dictador Es un dictador Y pues A mí no se va Se fue Y se va Se fue Y Ya se nos fue Y ya Ya yo creo que Todavía nos cuesta trabajo La cuestión Claro Es una cuestión Ahí de negación Yo creo que Alguien importante También en mi vida Me dijo Prepárense Porque también va a ser un duelo O sea un duelo Imagínate un país en duelo Y se Pero al mismo tiempo Celebrando Porque Como te decía Yo creo que también Esa fue La cuestión De la pregunta Que dejaran claro Que Chambam va a ser La que va a tomar el poder Y ya lo vimos Y lo estamos viendo O sea Chambam No viene a complacer A nadie Ni a A defender Los intereses De unos cuantos Entonces agárrense O sea Cuidado Personajes Tipos Salinas Plego Y todos ellos Oligarcas Que creían Que esto iba a ser Un día de campo Yo tendría más cuidado Que tal Que tal esta advertencia Que bueno que tocas ese tema Porque después de ver Estas imágenes Históricas Históricas Que nos dejó La toma de protesta De la doctora Claudia Pues ahora Este Pues también Nos Nos refresca Esto que nos dijo El presidente Varias veces Y desde hace Meses Yo soy fresa Yo soy fresa De una vez se los digo A comparación De la doctora Claudia El presidente aguantó Muchas groserías Querido César Hacia su persona Y a lo mejor Él dice Bueno yo ya estoy curtido A mí ya Como la mantequilla Se me resbala Pero hacia su esposa A sus hijos A sus hijos Que él muchas veces dijo Ya son mayores de edad Tienen Con boca Para defenderse Pero aún así Pues no dejan de ser sus hijos Le duele Sean los años que tengan Pero los ataques Hacia su hijo menor Hacia Jesús Ernesto O sea dices Que fuerte Que esperamos ahora Con la doctora Claudia Yo tenemos pocos días De que comenzó Su administración Pero ¿Tú crees que sí Sea más Enérgica Estricta? No No la Dictadora La monarca Que muchos piensan Pero mejor que sí Sea más A ver Ya Párenle O sea yo no voy a permitir Que estén hablando así de mí Yo creo que Que Bien esta parte Feminista De Chema Tiene un Un carácter Muy forjado También Pues desde La lucha social Ah sí O sea Bueno recuerdo Hace unos días Que AMLO Puso la foto Donde está protestando Contra Salinas De Gortari Se necesita Tener mucho Temple Mucho carácter Mucha valentía Para atreverse A hacer ese tipo De cosas Porque en cierta forma Quienes atrevieron En su momento A ser rebeldes Dígase estudiantes Del 68 Periodistas rebeldes Que criticaron Al Sistema Más autoritario Y A los Los guerrilleros Por ejemplo Toda esta Izquierda Que Que En realidad Hasta vivían En la clandestinidad Para tratar De que Hubiera Democracia En este país Ella se forjó En muchas De esas luchas Y yo creo Que Y Bueno con el López Obradorismo Que Lo daban por muerto Miles de veces Le inyectaron Recursos Para Sepulcar A AMLO En vida Y yo creo Que Todo ese orgullo Hacen que Claudia Chenbaum Sea un personaje Una presidenta Con mucho carácter Y no se va a dejar Y eso Es tan fuerte Chenbaum Que Por eso te digo Es una advertencia Porque Con AMLO Muchas veces Tú y yo lo hemos visto Te equivocas Y hasta te da chance Si hasta te ayuda Te daba chance Si yo me equivoqué En una cosa Que Que la fecha De Jaime Avilés Porque de repente Llegó la pandemia Y a mí se me cruzaron Los cables De las fechas Y ya no supe Cuántos años Han pasado O no Yo Perdí la noción Y más frente a AMLO Y AMLO Me dijo Oye Como que no sabes La fecha Y yo siempre Sé cuál es la fecha De Jaime Pero en un momento Así Perdí Los nervios Y AMLO Es benevolente Hasta cierto punto O fue Pero Se va Agárrense Porque Y qué bueno Porque Es esa parte Feminista De Si creen que soy mujer Y me van a hacer menos Aquí se cuadran Aquí se cuadran Y si con AMLO Se toparon con pared Aquí se tapan Con una Barda Una muralla china Oye Querido César Pues también Ese día Que te tocó Preguntar Al lado de ti Estaba nuestro compañero Omar Niño Periodista de San Luis Potosí Que le hizo también Una pregunta Bárbara Creo que también Detonó algo Que hasta el presidente Dijo Qué interesante Está tu pregunta Porque yo ya Me la había hecho ¿No? Le dice Que qué hubiera pasado Si él hubiera ganado Las elecciones De 2006 Bueno que Perdón Las ganó Más bien Que no Qué hubiera pasado Si no le hubieran hecho Fraude Y además Pues nos deja Con esa sensación Querido César A los que somos Creyentes De que Todo está a su tiempo ¿No? Como dicen El tiempo de Dios Es perfecto Porque a veces Nos preguntamos Pues sí Y si hubiera Y si hubiera Y si hubiera Pero Todo se da Mira ¿No? Como debe de ser Y el presidente Dice Pues sí Tal vez Nos hubiéramos Evitado Muchas Muertes ¿No? Darle este golpe Al avispero Al estúpido Que le dio Calderón Yo no lo hubiera hecho Pero ese presidente Me hubiera No hubiera Podido recorrer El México No hubiera podido No, no Porque ese tiempo Cuando le hacen fraude Que lo declaran Muerto políticamente Es cuando Andrés Manuel Se va a recorrer El México profundo Y hacer desde ahí Trabajar con la gente Y bueno Qué bárbaro Tú Tú estuviste ahí ¿Tú Qué opinas Mi querido César? Siente que Va a sonar así Como que Ay Este se está colgando ¿No? Pero Desde que estábamos En el equipo No sé Una noche antes Mi novia Ayudándole vueltas A la pregunta Porque Pues era muy La mía Que estaba muy cargada Como Pues un poco Del Del fan Alguna célebre reportera De la mañana Me hubiera gritado Palero ¿No? Que fue Yo creo que De las preguntas De las únicas preguntas Que Pues Traté de De Mostrar esa parte Ya no hablar De tanto de la investigación O de esto O de los personajes Si no De mostrar Lo que estaba pasando Y llegábamos Llegamos a esa misma pregunta Conectados Con mi pregunta De Las desilusiones De los tiempos duros Del lópez Salvadorismo Que hablamos Y yo creo que Se conectó muy bien Lo de Omar Porque Uf Hablos De por sí Ya estaba suelto En ese día Ya estaba como Que ya había Soltado el poder ¿No? Ya La última mañanera Oficial Pues digamos De preguntas y respuestas Ya estaba suelto Ya Ya Esa había Que era la última Y entonces Se conectan nuestras preguntas Y fue Yo creo que Un momento Estelar Muy bonito Porque Se conectaron Y yo se lo dije a Omar Qué gran pregunta Porque Justo Habíamos hecho también Nosotros Ese balance De De que yo le decía Pues a mi novia Le decía Es que no te hubiera Ni conocido Si yo Si AMLO hubiera Ganado Y no hubiera Conocido a mis mejores Amigos ¿No? Y es ese mismo Balance Qué duro Porque uno Odiaba la guerra Contra el narco Y un montón De cosas Pero nuestra Historia de vida También como Personas Estamos conectados Con todos esos Procesos históricos Entonces No podemos Estar como Desligados ¿No? Yo creo que Que vamos Entrelazados A lo mejor Somos Personas Simples Y corrientes Que a lo mejor Nadie se va a acordar De nosotros En una época No lo sé Pero No dejamos De estar conectados Con lo que pasa Históricamente En nuestro país Y entonces Ahí es donde Uno se da cuenta De que también El poder del individuo El poder De movimientos O sea De que Estamos Somos parte De un proceso Histórico Y que Y a lo mejor No sé A lo mejor En nuestra vida Éramos revolucionarios En la división Del norte Montados En el Tren Para hacer La revolución O en otras Luchas Quizá Suena muy Tal vez muy Filosófico Muy locochón Muy espiritual Pero es que En serio O sea Con todo lo que Va pasando Y yo creo que No solamente Nuestras vidas Sino usted Que nos está viendo Seguramente también Le ha impactado De alguna manera Todo esto Que ha sucedido Que es histórico En nuestro país Cés Vámonos A este tema De Otro tema Tú eres Director de la revista Pola Me encantaría Que nos platicaras Tu experiencia Como director De esta revista Reconocida A nivel nacional Su fundador Jaime Avilés Fue muy amigo Del presidente López Obrador Muy cercano Al presidente López Obrador Un gran periodista Dramaturgo Un excelente Cronista Miren que La crónica Se escucha fácil Pero no lo es Yo la he intentado Hacer porque me encanta Como contar mis historias Y todo Pero no es fácil Y también En la última Mañanera En la que asististe Asististe Perdón Lo recordó El presidente Nuevamente Primero tu experiencia Como director De la revista Polemon Y después A ver si Alguna anécdota De la que tú Te acuerdes De Jaime Avilés Con López Obrador O que tú Hayas estado presente O que te hayan contado Algo así Que nos puedas Platicar ahorita Que estamos Con toda la nostalgia Pues sí Yo Borrazares del destino Ahora me toca Tomar las riendas De la revista Polemon Jaime Avilés La fundó Pues de una forma Irónica Le puso El semanario Mensual Que sale Todos los días A veces Era como Una cuestión Irónica De no fallar De que Podemos salir Cada semana Pero a lo mejor A diario Pero a lo mejor A veces Por Como está hecho El periodismo Independiente El periodismo Que no recibe A lo mejor Pues pauta Publicitaria Y un montón De temas En esa época En esa coyuntura Y Jaime Pues siempre Fue un misionario Siempre pensó Más allá Yo estoy muy agradecido De que Jaime Haya sido mi maestro Yo como tú dices Lo leía en la jornada Y era como Uno de Pues yo era un fan También de Jaime Avilés Yo buscaba Los sábados O su columna Sucedían Situaciones De la vida De López Obradorismo Y Jaime Siempre estaba contando Jaime siempre estaba Diciéndole a la gente Cuál Qué cosa venía Qué estaba pasando Qué coyuntura Qué luchas O sea hay que poner El énfasis El foco Estaba también Desenmascarando personajes Aun cuando alguna vez Fueron sus amigos O hubo Alguna relación Pues a lo mejor De afecto O de amistad O de que Tú sabes Pues en el periodismo Todos luego Nos conectamos Que hay filias Fobias Amigos Enemigos Todo Todo Es una cuestión Así que seguramente Pues a él En su época También le tocaba Y no tuvo empacho En su momento Desenmascarar A Giro Gómez Le iba a ser De los primeros De ponerse De enfrentarse Contra todos Desde Hasta el último día De su vida Jaime Dio Un combate Una gran pelea Y pues A mí me tocó Verlo en acción Fue un privilegio Yo cuando editaba Sus columnas En la madrugada Que me llegaba El correo Yo Tres de la mañana Y estaba editando Para que saliera A las siete Y de repente Eran millones De visitas Y yo no podía creer De donde venía Tanta gente Viendo Sus trabajos Porque era un periodista Excepcional Congruente Hasta el final Un gran personaje O sea Estuvo ligado A AMLO Porque Siempre Lo movieron Las convicciones Los ideales Y Yo creo que En los momentos Más difíciles Es cuando la gente Cuando Cuando Conoces realmente Quiénes son Los que van A dar la vida Por ti O van a hacer algo Por ti Yo creo que Jaime Era de los Pocos En momentos difíciles De la vida De AMLO Que siempre estuvo Al pie del cañón Y creo que Eso que me dejó A mí Pues A veces Es difícil Como llenar Los zapatos Pero uno La diriges Esa revista Uno trata De decir Hay que hacerlo Y vamos Y a lo mejor De repente Hasta uno Yo siempre Digo A mi equipo Hay que meterle Todo el amor Todo el cariño Hay que Dar lo mejor De nosotros En cada nota En cada investigación En cada reportaje Porque Si no tenemos Esa pasión Si no Queremos revelar Situaciones de corrupción Contar historias Si no No tiene caso Seguir en esto Entonces Créeme que Hemos hecho ahora Que se fue a AMLO Un corte de caja De De Cómo Porque hubo un momento Sinceramente En el que Jaime se fue Y él era la cabeza De todo Era el director Y dijimos ¿Qué hacemos ahora? Cerramos esto Y nos vamos O sea ¿Qué hacemos en el velorio? Lo dijimos ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Y Sinceramente Vamos a dar la pelea Hasta el 2018 Ese fue nuestro Y Seguimos Sacando Los videos Ultravirales De De Peña Nieto Ahora digo Bueno Nos pasa como con AMLO Que dices Bueno Pobre Peña Nieto Era solo el payaso De las cachetadas Pero nosotros Le dábamos Una batalla dura Mientras nosotros Callaban Nosotros estábamos Sacando como el Estado Mayor Presidencial Reprimía jóvenes En el Estado de México Dando la batalla En el Edomex En un montón De cuestiones A veces eran Temas tan candentes Y tan duros Que Jaime Escribía en Polemón Que yo me preocupaba Por su vida Por su salud Por Porque era un país Muy diferente Más duro Más duro todavía O sea Esa era una dictadura Y se les olvida ya O sea Se les olvida Ahora con la 4T Y cuando llega El 2018 Y AMLO En su toma De protesta Bueno No es toma de protesta En la toma Cuando va a ser Presidente electo Al tribunal Un 8 de agosto Del 2018 A un año De la partida De Jaime Avilés Y en su discurso Lo menciona Yo estaba en Guadalajara Viéndolo en la tele Y Lo mencionó A López Obrador A Jaime Avilés O sea Mencionó a Zapata Porque también Se cumple Años Zapata Me parece Y Jaime Avilés En la misma En el mismo momento En el mismo lugar En el discurso Donde todo el mundo Estaba Viendo AMLO Donde AMLO No necesitaba Que cuando le dieron La constancia De María Claro cuando fue eso En ese momento AMLO no necesitaba Hablar de Jaime Y lo hizo O sea Imagínate Lo fuerte Y lo unidos Que fueran ¿No? Lo bueno Y entonces También ahí dije No Tenemos que seguir peleando Y Seguimos Todos El equipo de Polemón Con 3, 4 trabajos En un montón De situaciones De cosas Para sacar adelante La revista Para No recibir Ni un peso Del gobierno De AMLO Nos buscaron Hasta por debajo De las piedras Para tratar De desacreditar Cada palabra Que decíamos Y jamás Jamás pudieron Decirnos Que éramos Unos Sayoteros O un montón De situaciones Que ya hablaremos De muchas De ese tipo De cosas En algún momento ¿No? De las políticas Como están en México Y un montón De injusticias O de Hay una parte Ahí que se tiene Que ojalá La doctora Pues ahorita Hablamos de eso Mi querido César Porque Polemón Es una revista Que hace periodismo De investigación Es un medio Que hace periodismo De investigación Pero antes De pasarnos A lo de la anécdota Y lo de ¿Cuál fue su Investigación más Polémica? Porque eso también Está bueno Tú llevaste muchos Temas de periodismo De investigación De Polemón A la mañanera ¿Qué es Polemón? Porque Híjole Yo creo que Con eso Debíamos haber iniciado ¿Verdad? Mucha gente ¿Qué es Polemón? ¿Por qué Decidieron Pues Ponerle Polemón? Jaime Era un personaje Que Fuera de serie Irónico Todo el tiempo Pues Un genio Literalmente Todo el tiempo Estaba Creando Innovando Pensando Imagínate un dramaturgo Hasta creador De conejos O sea Era De todo Todo hacía Un día No sé A mí no me tocó Vivirlo Pero recuerdo Sus anécdotas Un día estaba Haciendo teatro Con Jesús A Rodríguez Y otro día Estaba escribiendo Las crónicas O Dando golpes En el gobierno De Fox Y López López Lóriga Sacando sus reportajes En cadena nacional Cuando la tele Era O sea Imagínate El personaje O un día Apoyando A su comandante Marcos Y años después Diciéndole Eres un cara De trapo O sea Eh 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 Y incluso Escribiendo De cómo Marcos Posiblemente Había sido creado Por el PRI O sea Era un personaje Polémico Polémico O sea Me contaba Historias De cómo Llegaba a parar Las prensas Del financiero O del uno Más uno Traigo la de ocho Columnas Y su jefe Personajes Creados En la redacción Le decían Paren las prensas Que ya llegó Jaime Y luego Jaime Andaba ahí inventando Historias Para jugar Nada más Y decían Jaime Que pasaste Ya te creí No era real Y O sea Y otras En que sí Realmente Traía la nota Pero Era Era un personaje Y un Un gran periodista Creado En las redacciones No por nada Pues Carlos Muchibás Lo incluyó En su Antología De las mejores Cronistas De México Y Con una crónica Excepcional Sobre Iztapalapa Una crucifixión Pero contada Como en nuestros tiempos O sea Como si la estuviéramos Viviendo en ese momento Y Y entonces Fíjate Él A diferencia De otros Como Un Un Personaje Roval O la señora Que Hizo Su portal Famoso Con su nombre Yo le decía Vamos a sacar Julio Digo Vamos a sacar Jaime Aviles Punto MX O Jaime Aviles Noticias Porque era la moda Y me dijo No Como crees Somos un equipo Esto no es personal No es de una persona Somos un equipo Somos una redacción Y entonces Él Mismo Decide Yo traigo este nombre Y ahí es cuando dice Vamos a ponerle Polemón Por el filósofo griego O varios filósofos Griegos Que de ahí viene La palabra Polemón Y yo Imagínate Yo venía Pues del periodismo Ambiental Del periodismo Político De un De En ese momento Creo que estaba O iba Estaba trabajando En la jornada Jalisco Que tenía sus temas Ahí Un montón De situaciones Que yo vivía También Pues quería yo vivir Yo siempre quise ser periodista Entonces viví el sueño Así Me construí también En las redacciones De muchos medios Y yo le decía No, ¿Cómo crees? Nos van a hacer burla O sea, cuando vayamos A los lugares Van a decir ¿Cómo que Polemón? Ja, ja, ja ¿No? Y no Él Defendió su idea Defendió su idea Y le puso Somos el semanario Que sale todos los días A veces Y mira El día Que lo fundó El día que salimos A la luz Un 21 de marzo Del 2015 No me creerás Que fue más bien Una noche antes Cuando En la casa Que era como De Polemón Pues En Guadalajara Que era como Un lugar donde Él se quedaba Cuando Cuando iba a la ciudad Y era como Nuestro refugio Teníamos un pizarrocito Y él Como venía Del periodismo escrito Se le ocurrió Poner En el pizarrón Diagramar El Nuestro portal Web Y entonces Entendió Que tenían que salir Las historias Como De atrás Para adelante Por eso Vine de lo del semanario Porque éramos un semanario Que íbamos a salir Cada sábado Y entonces Cada sábado Era como De Como en la En la revista Proceso Por ejemplo Era Así trabajamos Los primeros meses De Cada semana ¿Ya tienes tu texto? A ver Pásamelo para revisarlo Y Era como Preparar tu historia Y andaba uno Ahí con el diarismo Y luego Jaime me va a pedir Mi texto Y yo no Tenía este Y además Había hora de cierre Día de cierre Y Estábamos trabajando Como en el diarismo Pero en un Portal digital Imagínate Qué bonito Era Una experiencia Alucinante Y hasta que yo De repente También tomé malas riendas Y me Y dije No Jaime Tenemos que sacar Cosas del día a día Y me metí Y ahí se me fue la vida Oye ¿A poco no Querido Dion Se habla César Así como si Si tuviera Ya Es muy joven ¿Cuántos años tienes César? 34 34 ¿Y así cuánto Pasaste todo esto? No Estoy hablando Pues que Del 2015 Y estoy muy malo Para contar O sea ¿Cuántos años Tenías César? 26 años Ajá No O sea Vea usted nomás ¿No? O sea Estamos hablando Con un joven Joven todavía Claro que sí Joven Y todo lo que ya Pasaste Sí Bueno Es que yo salía Desde los 15 años A cubrir marchas A reportear A hacer documentales A cubrir represiones A O sea Me faltó poco Para ir a Oaxaca O a lugares De ese tipo Pues pero Y lo que te falta César Oye pues Qué emocionante Todo esto que nos platicas Porque además La audiencia Se da una idea De cómo es el trabajo De un verdadero periodista O sea No cree usted Que es algo Sencillo ¿No? O sea Sí luego dicen Vamos a la mañanera Como si fuera Una cosa ¿No? De que todos podemos ir Y O sea No Mira Hasta la risita Que a ver si podemos Por favor Qué buen chiste O sea Algo sí que nos puedas Contar de Jaime Con el presidente López Obrador Y que tú Hayas sido testigo O que se los Hayas platicado Jaime Sí que justamente Hace unos días Iba Cuando salimos Precisamente Del día que Que le pregunté Al presidente Pues ya aparece Uno un abuelito Joven ¿No? O medio joven Y dices Bueno ya voy a contar Mi historia Y me puse A contarle a él Porque él Por ejemplo Él no lo conoció A mí me pasa Y luego Que a muchas personas Cercanas Que yo amo Pues les tengo Tengo que transmitir Quién era Quién era Jaime O sea Y con él Por ejemplo Me pasó Y le conté Por ejemplo El día que fuimos A entrevistar A López Obrador Un año antes De que ganara La presidencia ¿No? Todavía estaba Todo más frío Todavía se burlaban En los medios Se burlaban Los políticos De jajaja Hamlo Ni va a llegar Ni Hamlo Ya está muerto ¿No? Políticamente Hablando El señor De Palenque Ahora El señor De Palenque Me lo imagino Al presidente Ya tiene este Sí, sí No, no Ya puso bloqueadores De señal Apagó La Bien ermitaño Ya ahí con su pan No quieren Ni siquiera Un antena En la tele ¿No? Como que alguien Va a tener que Hacerla de filtro El señor de Palenque Me gusta eso Para que hagas una Crónica Crónica No quisiera molestarla No El señor de Palenque Visitando al señor de Palenque Exacto Está buena Para titular Ajá Y entonces Pues Jaime nos dice ¿Ya conseguí la entrevista? Vámonos Vénganse Desde Guadalajara Vuelo Yo En mi periódico Que trabajaba Bueno En el medio Que trabajaba Yo le dije Casi casi Le dije Ni me acuerdo Si le dije Al director Porque como yo Hacía todo ahí Como Juanín El de 31 minutos La agarramos La agarramos la cámara Profesional Que era como de ojo De pez Y Jorge Naredo Que también es uno De los fundadores Debo decir Jorge Gómez Naredo Se trajo su cámara De canon De canon De canon que tenía Y vamos a grabar A AMLO Nos salvó Antes Ahora tenemos Muchas formas Yo ahora estoy En lo Como que Me falta Nos falta En polémont Darle a lo Audiovisual Porque nos Centramos demasiado En En lo escrito Exacto Que tiene su Existe Pero Luego no tiene Tanto impacto Pues porque No somos Un país tan De lectores A veces No sé Y los tiempos Han cambiado Y las redes sociales A lo mejor Si un comercial Ahí siguen En la revista Por el modo Y a lo mejor De vez en cuando Trataremos de subir Siempre es la meta Subir más Contenido Audiovisual Pero bueno En ese momento Que no había micrófonos Que no era tan fácil Que uno compraba micrófonos Y luego no era Lo que esperaba uno Pues ahí vamos Con esa cámara De zoom Que Que lo más valioso De esa cámara Era que tenía Un micrófono Zoom Y fue lo que nos salvó De la conversación De tener un mejor audio Y ándale Vamos a la casa De AMLO Y pues Jaime En la casa De campaña Jaime Pues todo el mundo Lo conocía Lo saludó El hijo Lo saludó Laurita Laurita Lo conocía muy bien Y espero no decir Ya es una exclusiva Ahí Pero bueno La anécdota es Lo tengo que decir Jaime no llevaba saco Y hasta le prestaron Un saco Por ejemplo Es que es parte De la anécdota Perdón Jaime Si me estás Viendo en este momento No lo tomes a mal No te quiero Balconer Pero Ahí va Con su saco Que le prestaron Porque pues Jaime Era un Personajazo Sencillo Siempre tenía Unas camisas Hermosas Que siempre Tenían mensajes Ahí Literarios Todos filosóficos Y el caso Para no hacerlo largo Es que Hice una entrevista Excepcional Yo creo que No he vuelto Claro Yo estaba Detrás de cámaras Conjunto con Jorge Gómez Naredo Y Jaime Avilés Entrevistando a AMLO AMLO Que llevaba Un montón De tiempo Sin dar Una entrevista Así Tan Pues Con alguien Yo creo que AMLO en ese momento Estaba muy decepcionado De muchos medios Debo decir Incluyendo Que entiendo ahora A lo mejor Las circunstancias En ese momento En la jornada Pues tenían que Apechugar Para sobrevivir Pero Pues yo creo que Estaba muy decepcionado De que su voz No tenía Tanto impacto Porque los medios Estaban sometidos Al viejo régimen Y Yo creo que Nuestra entrevista Fue Ultravidal La rompió Carmen Aristegui Hizo notas ¿Qué les dijo Ambro? Así de lo más relevante Yo creo que Que contaba El México Que estamos viviendo hoy O sea Ya estaba él Preparando Todo lo que venía Y uno Uno no lo Imaginaba O sea Yo Alguna vez Traté de hacer Una nota Y Jaime Yo creo que Fue la única vez Que me regañé Y me dijo No estás entendiendo Lo que Viene Y yo dije Es que no lo Nos costaba Trabajo visualizar Esta parte De las becas De los jóvenes De toda La gran transformación Que estaba Por venir No la Deslumbrábamos Como mexicanos Nos tenían Totalmente Sometidos Todo eso Les platico Y la Y la De los jóvenes Y la 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 Y se Llevó fragmentos Y muchos Medios Dijeron Y dándonos El crédito Eso fue Pues Una época También De Gloria Bonita Porque Supieron Reconocer El valor De una Entrevista Con Jaime Porque También No era cualquier Entrevista Era la entrevista de dos personajes Que se conocían desde hace 30 años Antes Y entonces, ¿tú ves a AMLO en esa entrevista? Sí Igual y si quieren poner algún momento Sí, es lo que te decía, habrá material Ahí está, en Polemón tenemos la entrevista completa Pues que nos las comparta aquí AMLO está Como hoy, como hace unos días Como su última mañanera Ándale Relajado, así Como contándole a alguien que conoce Que sabe que no le va a jugar chueco Contándole todo Revelándose Como alguna vez lo hizo para su libro Porque Debo recordar que Jaime Le hizo, yo creo que la única Biografía En la que AMLO le contó Su vida Que es AMLO Una biografía Primera privada De un hombre público Mira, ¿ves? Jaime se mete Y me juega chueco Me hace que Se haga los Se ha de reír Se ha de reír Pero aquí la prometida de Cés Lo atravesa Y entonces Ahí AMLO Es como si Se hubiera acostado En un sillón O algo así fue O no sé Y le hubiera contado todo A Jaime O sea, así de lo relajado Que estaba Si es una joya Esperamos muy pronto Volver a hacer una edición Física de ese libro Porque Yo me topo con mucha gente Que lo leyó Y era Mira, ese libro En el 2012 Se transformaba Convertía Fachos Tenía ese poder De convertir Fachos Pañistas Priistas En AMLO Así De fuerte Ahora En retrospectiva AMLO ha contado Muchos de su vida Y mucho de lo que viene A lo mejor en el libro Lo cuenta Lo ha contado ya En las mañaneras Pero en esa época Del 2012 Para mucha gente AMLO era lo peor Y no entendían Quién era AMLO Y ese libro Se vendió Como pan caliente Yo lo vendí Junto con Jaime Le hacíamos Mis amigos Íbamos a los mikines Así de la De la facultad Y vendíamos Los libros de Jaime Y llegaban gente Y decían Yo ya lo leí Dame cinco libros Porque le tengo que dar A toda mi familia Para que agarren la onda O sea, imagínate El poder de ese libro Y que hace Jaime Era tan, tan lindo Que se Íbamos a comer Y ahí nos Se gastaba todo En darnos de comer A todos Y de compartirnos Al final No se quedaba Con nada de dinero Porque Lo compartía con ustedes Pagaba la cuenta De todos Y ahí se iba La venta O sea Imagínate Era así el personaje Y el caso Con la anécdota Es que Pues fue Una bonita entrevista Una linda entrevista De Jaime Y al final Terminamos En el En un restaurante Muy famoso Guay lo digo Que es el Salón Covadonga Que está en la Roma Ahí con Ambro No, no Después de la entrevista El equipo Ajá El equipo como de Ya también relajados De festejar De Qué chido Que ya la sacamos ¿No? Bueno, que ya la hicimos Porque faltaba publicarla Ya estábamos relajados Y de repente Le enseñamos fotos A Jaime Con Ambro Con el saco ese grande Y de repente Dice Tómeme una foto Con todos ¿No? Y ahí Nos tomamos Como la selfie La foto Y dice Voy a hacer Como cara De Steve Hawking Porque dice Es que salí Como Steve Hawking Ahí con Ambro En la entrevista Y era así Era así el personaje Pues o sea Pues también A ver si tenemos foto Esa foto Para Ándale Sí, sí Ahí debe estar Todo ese material Para que nos ilustre Muy bonito Nuestro podcast Ahí lo que usted Está viendo en pantalla Fue un trabajo Ahí de César Consiguiendo Un material Qué padre César Oye Y esto que dices De Andrés Manuel Hablando Sobre lo que ya Realizó en su sexenio Está impresionante ¿No? Cómo ya traía Ese plan de nación Me acuerdo mucho De una imagen Que circuló En redes sociales De un cartel Que llevó Un simpatizante Del presidente López Obrador A su último informe Que decía No es el hombre Es el proyecto Y que muchos No han entendido eso O sea Sí el hombre Como tal Por su ejemplo Su lucha Pero más que nada Este proyecto Que nos vendió Que nos convenció Porque todos Anhelábamos Un México distinto O sea Es el proyecto Que ofreció De cambio De transformación De ayudar Al que menos tiene El que funcionó Y realmente Si no entiendes eso Ya estás perdido Y es algo Que no nos ofreció La oposición Y que nos sigue Sin ofrecer Porque se oponen Y critican Pero no ofrecen Nada O sea Ok No me gusta esto Morena No me gusta esto No estoy de acuerdo Con esto Pero Yo propongo Así así No Se la pasan criticando Descalificando Pero no proponen No no Y Ambro se los dijo Muchas veces Y Ambro se los dijo Muchas veces Y él trae No No la agarraron Y la siguen Sin agarrar Entonces Esto es fascinante Este proyecto Que ya traía Pensado un hombre Desde hace Muchísimos años Vemos las fotografías De Andrés Manuel Caminando Bien jovencito Con el pueblo Con los campesinos Y de repente Ya lo vemos Fíjate Como son las cosas La vida Todo lo que sucedió Y ahorita ya regresó A estar en Guarachitos Descansando O sea Lo que es la vida Y regresa A A su esencia inicial ¿No? A estar lo más relajado Abrazar árboles Exacto Abrazando árboles Wow Que increíble Ya por último Mi querido César Para ir cerrando Este podcast Tan interesante Ya dijimos Polemon Se encarga de hacer Mucho periodismo De investigación Que se están Ahí renovando No es fácil No es fácil Hacer periodismo De investigación ¿Cuál ha sido El tema Más difícil Querido César De De investigar ¿Cuál ha sido Que a lo mejor Hasta hayan recibido No sé Amenazas Porque muchas veces Estas investigaciones Te llevan a recibir Mensajes De De quien se trata El reportaje En la nota Que hayan llevado Toda la mañana Era porque Se enfrentaron A la Suprema Corte Exhibieron A la Suprema Corte A medios Corporativos O sea Polemon De verdad Hizo Y exhibió A machuchones Como decía El presidente López Obrador Ay pues Por ahí Hay cosas Duras Sí Algo que puedas Tú Confianzar Hubo ahí Gobernadores Que Sucesivamente Fueron muy Siniestros Y que A veces Uno no Pues no imagina Lo fuerte Que es Enfrentarse A ellos Por ejemplo ¿No? O revelar Pues por ejemplo A veces No me gusta Porque justo No sé Hubo un Hackeo Que vivimos Por ejemplo Y ahí es cuando Dices Ah caray O sea Hay cuestiones Cuando dices Bueno Te das cuenta De la vulnerabilidad Que Tenemos los periodistas Porque una cosa También a veces Bueno A veces Haces notas Y vas jugando Editorialmente Pero cuando Revelas Lo que otras Personas No quieren Que se sepa Ahí es cuando Pues te enfrentas A cosas muy Complicadas La propia Sochil No creas De repente Traíamos A Sochil Galvez Pues con Pues con Bajo la lupa O sea Y a veces Uno dice Ya no voy a encontrar Más Y encontramos Más Y más Y más Y más Y más Y a lo mejor Puedes decir A Sochi ¿Qué puede hacer? Pero Claro Claro O sea Te sorprende A veces Cuando estás Como en esa Búsqueda Y la Jalando El hilo Y vas encontrando Y la Cosa se vuelve Ahora Es que como En las series Vas Atando Hilando Y de repente Y dices Ay Dios Bueno Que estamos Revelando A veces Si hay que andar Con cuidado Más en este país Desgraciadamente Y que Pero Pues bueno También toca Hacerse fuertes Hacer Que el gremio A veces El gremio Yo a veces Siento En algunos momentos Que es hostil Y en otros No Y yo creo Que hace falta Poner más El cuerpo Por todos Estar como Más unidos Pues Porque Luego la división Es la que La división Los egos Los egos Uy Los egos Yo Créeme que De repente Muchos de mis Ídolos O de las plumas Que luego uno Sigue Admira Se te van cayendo Porque ya estás Como a lo mejor Te vuelves Competencia Y dices Oye pero Es que yo En realidad No vengo Bueno Y hemos En Polemón A lo mejor No la Si algo Hemos pecado Es de ser Más Colectivistas O Trabajar en equipo O sea No somos tan Protagónicos Lo que queremos Es Es como Bueno Es una escuelita Periodística De que Lo que se sepa Es la noticia No el reportero Pues esa es siempre Como Una Guía de Capuchinsky De un montón De periodistas ¿No? Que En teoría Pues siempre Te dicen Que tú no eres La estrella O sea Tú Que un montón De veces Exacto O sea Y Y Y yo creo Que 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 a veces Es difícil El periodismo De investigación Porque Pues te toca Revelar lo nuevo O sea No No lo que ya Sabe Sino lo que está Ahí en oscurito A nosotros nos tocó O sea Había Sí Algunas Investigaciones Previas Y las citamos En su momento De personas Que habían sacado Cosas Por ejemplo De Xochitl Galvez Pero nosotros Como que armamos Toda la investigación Fueron días intensos De Todos los contratos De Xochitl Galvez ¿No? Yo Yo estaba preparado Para sacar una mañanera Y de repente AMLO saca todo Pero desde La persona Que le filtró Todos los datos Y dices No Ya Es como esos memes De Ah bueno La niñita O sea Claro Porque pues uno Con sus herramientas Periodísticas De talleres De formación Periodística Pues uno Entra a veces A la A la Es como el iceberg Como a la punta Del iceberg Pero AMLO Pues sacó Y todo Y Y Pero como eso Han sido como Muchas investigaciones ¿No? Casi 60 Investigaciones Anónimas En PDF Y otras que hemos hecho Sin PDF Por ejemplo Donde Yo me acuerdo Que mi primer pregunta Con AMLO En el 2018 Fue Revelar Los contratos De Krause Y Krause No nos podía ver O sea Imagínate ¿Les mandó decir algo? No, no Krause Les mandó la horda de bots Porque ahora ya son bots Con los que uno pelea Pues imagínate Nos echaban a la operación Berlín Y nosotros no lo sabíamos Hijo ¿En serio? Así de 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 duro O a veces Yo por ejemplo En mi casa En Guaraja Yo veía En el 2018 Gente que nos estaba Siguiendo la pista Siguiendo Y claro O sea Una vez Nos sacamos un video De Slim Diciendo Un fragmentito Ah Pues sí Todo La forest Se va a ir En el Nain Y se volvió Así ultra viral De millones Y millones De vistas En esa época Que Facebook Era como Más benevolente Y De repente Ya Tutelme Ya no funcionaba Porque este hombre No más Sí O sea O Jaime Estaba Pues sacando Los trapos Más sucios De López Dóriga Por ejemplo Alguna vez Quienquiera Busque López Dóriga Polemón Jaime Avilés Y ¿Qué reveló De López Dóriga Algo así? Pues unas historias Ahí como De drogas Y de cuestiones De O sea Imagínate No Pero te hablo De una época En la que Sí estaba Era peligroso Pues sí Ahora Muchos hablan Pero Antes Meterte Con un personaje Así Claro O sea Jaime De repente Yo leía Las colombias Y decían Vágame Dios O sea Como que Peña Nieto Se está muriendo Y está en el hospital Pues sí Estaban en el hospital O sea O sea Yo creo que En ese aspecto Hubiéramos hecho Un buen match Entre las colombias De Jaime Que tenían Un montón De carnita Y explicaban Sensacionalmente Y Y Y Y Y lo que Logramos nosotros Eh Pues Con el periodismo De investigación Creo que Hubiera estado Muy bien Pero bueno Esa es nuestra lucha Es la batalla Que vamos A estar dando Ahora con Xemba Vamos a A seguir Pues como decíamos Hablamos de cortes De caja ¿No? 2018 Para nosotros Pues bueno Ya ganó AMLO Y Y seguimos Y Y ahora ya Hace unos días Con AMLO Se cerró Ese corte De caja Y ahora Vamos a empezar Otro corte De caja A darle lo nuevo A darle lo nuevo No Pues no hay que aflojar ¿No? Como dice Como dijo el presidente Antes de que se fuera Que nos lo dijiste Al inicio de este podcast Ese vacío Hay que llenarlo Ajá Porque si no Ahí andan otros Queriendo Ajá Bueno pues Oye César Muchas gracias Que interesante Miren yo todo el tiempo Estuve haciendo Con su Que interesante Charla Muchas gracias Por acompañarme Acompañarnos Aquí en Tendencia Al Aire Esperemos que no Siga la La Última vez Quiero tenerte Aquí más seguido Querido César Porque pues Viene Ahora hablar Después de las mañaneras De Shenmue A ver que tal Estos días Son las primeras Mañaneras apenas Pero vamos a ver ¿No? Que tal el sexenio Sus primeros retos Y pues mil Gracias Por favor Dinos tus redes Sociales Donde te pueden Seguir Y bueno yo creo Que Polemon Con este Director Pues va Buen camino Donde te pueden Seguir A ti Y a Polemon Justo pues Pueden buscarme En Twitter Como Zorro Capatío Y a Polemon Lo pueden Seguir Como Revista Polemon En Facebook Twitter En TikTok En Instagram Ahí estamos Dando la batalla Perfecto Pues muchas Gracias Gracias a ti Por la invitación Gracias Amigos y amigos De Tendencia al Aire Nos vemos En la próxima Edición Ya no chille Por favor Vamos a levantarnos Abrazos y besos Abrazos y besos